Te decía que desde el año 98 eran 3.000 las personas que en algún momento ante la justicia habían manifestado su intención de ser adoptantes de algún chiquito en la provincia de Santa Fe. Con este nuevo registro la intención además era limpiar esa cantidad de personas, saber cuántas realmente ratificaban su voluntad y además va a haber una dinámica nueva en cuanto a la forma de adopción en la provincia de Santa Fe. Está con nosotros Santiago Olemos, el director provincial de registros. Concretamente, hoy cierra este plazo, hasta el mediodía hay tiempo. ¿Cuántas personas han ratificado esta voluntad? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Mira, hasta el día de ayer alrededor de 300 personas en toda la provincia ya habían adherido su voluntad de seguir permaneciendo en el registro. Apenas un 10% de las que había originalmente. Apenas un 10%, pero bueno, también hay que resaltar que el número es del año 98, con lo cual estamos dentro de lo que es la media nacional con el número que... Con este número es el que calculamos que no vamos a manejar. De todos modos, a partir del 5 de septiembre, aquellas personas que por primera vez quieran iniciar el trámite de adopción también van a poder inscribirse. Exactamente. Hoy vence el trámite para aquellos que se habían inscripto en el Poder Judicial y a partir del lunes 5 de septiembre ya va a estar abierta para cualquier interesado de la provincia de Santa Fe que quiera permanecer o inscribirse en el registro. ¿Qué cambia a partir de ahora? Lo que cambia básicamente es que antes había diferentes registros, diferentes juzgados de menores de la provincia. A partir de ahora nosotros tenemos una sistematización, es decir, un único registro que nos va a permitir más rápidamente poder encontrar familia para determinadas situaciones que ya estamos buscando. Y además lo que le vamos a dar al registro es un perfil no únicamente administrativo, sino que queremos realizar todo un proceso de acompañamiento a las familias, de contención a las familias que están esperando este proceso que de por sí sabemos que es largo. ¿Cuál es el perfil de aquellos que se han inscrito? En general son interesados entre 30 y 40 años, la mayoría son matrimonios, de toda la provincia de Santa Fe, del interior, de las ciudades capitales. La verdad que estamos procesando los datos, pero en general puedo decir que es lo que cumple con la media nacional. A partir de la implementación del registro, ¿se va a dinamizar, se va a hacer más ágil el trámite de adopción en Santa Fe? Eso es lo que nosotros esperamos en algunos puntos, es decir, el trámite de adopción tiene diferentes aristas, recordemos que tiene una ley nacional que hay que modificarla, que estamos en proceso de acompañamiento para modificar esa ley nacional. Lo que va a servir este registro es para realmente saber cuántos son los interesados en querer adoptar, poder tener en concreto información sobre la disponibilidad adoptiva, es decir, un dato muy importante para nosotros saber si las personas quieren adoptar a un bebé, a un chico con alguna dificultad, algunos chicos ya con determinada edad, que es lo que también queremos trabajar. En general todas las familias o todos los interesados quieren adoptar bebé y realmente nosotros tenemos un montón de casos de chicos que tienen 8, 9, 7 años y que también tenemos la obligación como Estado de resolver esas situaciones. En eso vamos a trabajar. ¿Ya utilizaron el registro? ¿Ya se ha utilizado? Por suerte ya en esta transición ya lo hemos utilizado, hemos resuelto casos en Venado Tuerto, estamos muy próximos a resolver casos de la ciudad de Rosario con la nueva gente que se había inscripto. ¿Cuál es la recomendación para aquellos que tengan intenciones de acercarse y obtener más información? La recomendación es que nos visiten, ya sea en la ciudad de Rosario, en la calle Moreno 248 o en la ciudad de Santa Fe, el Moreno 2752. Ahí está nuestro equipo que está conformado por psicólogos, por trabajadores sociales, por abogados, como para que los asesoren, pueden por la página web de la provincia ver todos los requisitos y que se acerquen para poder nosotros charlar sobre lo que es este nuevo procedimiento. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. ¿Se la? Sí, Susana, sí. ¿La escucha, Lemus? Te está escuchando Santiago Lemus. ¿Cómo le va, Lemus? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, usted sabe que cada vez que nosotros decimos eso, que usted acaba de decir recién, hay quejas y reclamos a través de nuestro Facebook cuando decimos la mayoría de la gente quiere adoptar bebés, porque, bueno, de acuerdo a las manifestaciones que recibimos en las redes sociales, hay muchísima gente que también está dispuesta a adoptar chicos de más edad, como decía usted, hay chicos de 7, 8. ¿Qué es lo que ustedes han podido comprobar en este, podemos decir, reempadronamiento de registrados para adoptar, estos 300 personas que quedaron? En general, la gente sigue solicitando una disponibilidad adoptiva de chicos menores, pero sí hemos notado que hay algunas situaciones, y sobre todo al momento de inquilirse que han estado trabajando con nuestro equipo, que estarían dispuestos a adoptar a chicos de mayor edad. Es decir, que nosotros en esto somos optimistas y esperemos que esto sirva. El registro es una herramienta más para el proceso de adopción, no es que a partir de ahora todo el proceso de adopción se va a agilizar, se va a transparentar y va a ser mucho más ágil, porque esto, hay que ser en esto realista. Pero creemos que estos tipos de datos no pueden servir para, entre nosotros, el Ministerio de Desarrollo Social que trabaja, tiene la relación con los niños, y el Poder Judicial, poder rápidamente, o más rápido que antes quizás, estar resolviendo estas situaciones. Pero bueno, lo que usted plantea es real, ¿eh? Bien, leemos lo que ustedes hicieron que cierra hoy, es, como decíamos, el reempadronamiento para respetar el orden de prelación, ¿no? Para dejar tranquila a la gente. Los que se anoten van a seguir teniendo, los que se habían anotado antes, si tenían un orden, un lugar, van a seguir teniendo el mismo. Exactamente. Esto es lo que garantiza esa fecha de inscripción originaria, que como bien decíamos hoy, desde el año 98, y como es el único requisito, el único criterio de prelación es la fecha de inscripción, es por el cual nosotros, hasta el día de hoy, a todos aquellos que se re-inscriban, se toma como la fecha original de inscripción. Perfecto. Gracias, ¿eh? Lo vamos a molestar a menudo con esto, porque sabemos que es imprescindible, no solamente por la gente que quiera adoptar, sino por los chicos que están en el sistema. Sabemos que, como usted decía, es necesaria una ley nacional, pero lo que podamos hacer, cuenten con nosotros también. Muchas gracias, y con Gisela siempre estamos en contacto, así que cualquier cosa, acá a su disposición. Gracias, leemos hasta luego. ¡Gisela!